Es parte del ciclo Arte entre Libros que se desarrolla en nuestra Biblioteca Central y que tiene como objetivo generar un espacio permanente de muestras y de actividades que tengan que ver fundamentalmente con las artes visuales. En esta oportunidad vamos a estar inaugurando la muestra del artista Raquel Cuesta de una trayectoria muy importante, tanto en la faz docente como en la producción artística que presenta trabajos que tienen que ver con dibujos y pinturas con intervención táctil que es en realidad una expresión muy interesante y que de algún modo aúna dos de sus facetas. Por un lado lo que tiene que ver con la pintura y por otro lado un desarrollo muy importante en el arte táctil que de algún modo da cuenta del movimiento del arte táctil en la ciudad de Río Cuarto y en el sur de la provincia de Córdoba. Se inaugura este jueves. Se inaugura el jueves a las 12, como cada 15 días de aquí a este fin de año vamos a tener posibilidades de conocer y compartir producciones artísticas de artistas locales y también de lo que se desarrolla y lo que se produce desde los talleres del Departamento de Arte y Cultura.